bueno pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio para este curso y luego y esto es interesante me he querido utilizar este ejercicio para introducir es un concepto que es el concepto de reservorio reservorio térmico es una idea muy útil y muy importante porque la vamos a utilizar muchísimo a lo largo del curso y es me parece que es importante entender bien a qué se refiere yo creo que el ejercicio que vamos a hacer lo introduce lo introduce bastante bien bueno la idea es la siguiente es un ejercicio de equilibrio térmico es decir lo que queremos saber es qué temperatura alcanzan dos cuerpos que están en contacto térmico sencillo fácil y para toda la familia es decir yo tengo un cuerpo y digamos a decir que tiene un gas y voy a poner otro cuerpo de aquí primero ha quedado muy bien en la segunda caja es una porquería no importa vamos a poner que este es el elemento a ya este vamos a llamarle voy a ponerlo en este color b entonces qué voy a poder yo distinguir de esto bueno evidentemente los dos vamos a poner que tienen un volumen el que sea en realidad esto no nos es importante para saberlo del equilibrio térmico y ya veréis por qué es una cosa curiosísima pero vamos a suponer que los dos tienen el mismo volumen qué más la misma presión también pero también vais a ver que no nos es interesante es otra cosa interesante que ver en este ejercicio pues es un ejercicio muy sencillito pero que aclara un montón de cosas muy guays pero ahora sí ahora sí venimos con la que es diferente la temperatura la temperatura a vamos a llamar y vamos a tener en este una temperatura b si lo había puesto en morado todo andar con colores está muy bien cuando lo ves pero para cuando lo haces es un mojón pero bueno todo sea por la docencia bien ahora que más pueden tener de diferente pues lo que van a tener de diferente es el número de partículas este va a tener un número de partículas n a y este va a tener un número de partículas como podéis imaginar n b vale hasta aquí más o menos yo creo que todos lo seguimos es decir aquí tenemos unas ciertas partículas de gas un gas ideal tengo que aclararlo también voy a anotarlo y aquí otras partículas de gas a otra temperatura el número no tiene por qué ser el mismo vamos a suponernos que b tiene muchas más partículas que tiene más partículas sin más pero ojo esto interesante anotarlo que son gases ideales ya veréis por qué es importante no porque vayamos a utilizar la fórmula de p por v igual a nrt que por cierto el otro día he descubierto que hay gente que le llama fórmula del pavo ratón me ha parecido graciosísimo claro pavo ratón me ha parecido muy cachondo la verdad no vamos a utilizar esto lo que vamos a utilizar es los conceptos fundamentales y voy a marcar lo aquí vamos a utilizar un concepto que tenéis todos que tener desde que habéis estudiado mecánica por primera vez metido a fuego en la cabeza y esto en termodinámica es clave porque una de las leyes de termodinámica es una expresión de esto que es la conservación de la energía no vamos a utilizar casi nada más que es que esto ahora bien vamos a vamos al tema no yo tengo aquí dos cuerpos y los pongo en contacto térmico es decir que yo puedo tener energía de aquí fluyendo hacia allá una variación de energía es decir la energía o al revés la energía puede fluir del más caliente al más frío evidentemente sí que he dicho que éste estaba más caliente o no he dicho que éste tenía más no todavía no he dicho nada pues vamos a decirlo ahora vamos a decir que el a está más caliente bien y ahora me pregunto qué temperatura van a alcanzar claro me pregunto esto no y uno puede pensar la mitad no si uno está 100 grados y el otro está a 50 por 75 vale sería lo primero lo primero que nos viene a la cabeza es un punto intermedio no pero en realidad parados un momento a pensar tú calientas una taza de yo que sé de cola cao vamos a decir que te sobras y la calientas a 80 grados la llevas a la habitación y la habitación alcanza 40 grados si estabas a 20 no no los alcanza ni alcanza nada prácticamente ahí es donde va a entrar el concepto de reservorio que es de lo que vamos a lo que vamos a ver al final pero de qué va a depender pues va a depender concretamente de estas dos cosas qué temperatura tengo en cada cuerpo y cuánta materia tengo en cada cuerpo en nuestro caso como son gases ideales vamos a empezar suponiendo que son el mismo gas a diferentes temperaturas y con diferentes número de partículas pero nada más luego vais a ver que en realidad eso no es tan importante bueno pues lo primero primerísimo que tenemos que tener en mente siempre es precisamente esto cuando resolvemos cualquier problema de física esto es el abc es decir qué cantidades se conservan siempre ya sea el momento la energía el momento angular siempre tenemos que preguntarnos esto esto cuando haga el curso de mecánica que tengo intención de hacer porque ya os he dicho que tengo intención de hacer todo el curso todo un curso de primero de física lo voy a recalcar constantemente porque es como es algo que dice sí sí claro no 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 de verdad o sea es la clave de toda la física una cantidad conservada o sea los físicos nos ponemos cachondísimos con esto encuentras una cantidad conservada y se te se te lleva al alma o sea dices qué maravilla qué cantidad conservada tenemos aquí la energía esto vamos a suponer evidentemente que está aislado del resto del mundo o sea sólo tienen contacto térmico entre ellos entonces como es muy lógico pensar la energía que hay entre estos dos cuerpos va a ser la misma al principio que al final por lo tanto yo sé que mi energía final va a ser igual a la energía de a más la energía de b sean como sean y estén como estén esto es la clave de todo el ejercicio y ahora dices bueno y de dónde me saco yo una expresión para la energía bueno pues si no lo sabes te vuelves a ver el vídeo anterior que lo pondré aquí espero si me acuerdo y esa es otra bueno pero si no me acuerdo el vídeo anterior el vídeo de la de la deducción de la energía interna del cuerpo de un gas ideal la relación de energía con temperatura eso es bueno qué es lo que nos dice esa relación esa relación lo que nos dice es que la energía interna total es decir la u es igual a n por tres medios de k por t la temperatura cual la que sea esto total entonces yo lo que voy a tener es que sustituir aquí digamos las cantidades que tenga en nuestro caso cuál es la energía final que voy a tener pues la energía final lo que estoy considerando es todo el cuerpo es decir voy a considerar que todo acaba siendo parte de un mismo ente digámoslo así no pues tres medios de n cuál va a ser n pues la n total n a el número de partículas de a más el número de partículas de b y cuál va a ser bueno acá evidentemente y cuál va a ser la temperatura final pues no lo sé eso es lo que me están preguntando precisamente qué temperatura alcanza en el equilibrio pues la dejamos aquí marcada ahora voy a poner algunos coloritos estas ya veréis porque las pongo en negro es interesante y ahora que a qué es igual esto pues esto va a ser igual a la energía que tengan las partículas de a pues sustituyo tres medios de el número de partículas de a por k bueno esta es la que conste que esto es la constante de boltzmann aquí bueno si total tres medios lo he puesto así perdón da que más da k sub b y ahora la temperatura de a que había puesto en rojo la otra veis me lío hacéis que me líe si es que de verdad no hacéis más que hablar en clase vamos a ver este color temperatura final y ahora nos queda la temperatura o sea tres medios de el número de partículas de b por k sub b por la temperatura de b y ahora yo ya tengo una ecuación donde conozco todo menos la temperatura final maravilloso esto es lo que estábamos buscando fijaos que yo conozco la temperatura de a conozco el número de partículas de cada uno de los sistemas la temperatura lo único que me falta es esta temperatura de aquí pues vamos a despejar y para eso nos vamos a cepillar estos tres medios que son factor común aquí con este de aquí y las k de boltzmann que le pasa exactamente lo mismo ¿qué es lo que obtenemos? pues tenemos por un lado voy a usar de hecho este que es un poco más gordito el número de partículas de a voy a de hecho cambiar los colores otra vez para que lo veáis un poquito mejor vale ¿qué tenemos por aquí? pues por aquí tenemos el número de partículas de a más el número de partículas de b y todo esto multiplicado por una temperatura final desconocida vale y al otro lado el otro lado del ring tenemos el número de partículas de a la temperatura de a más el número de partículas de b y la temperatura del cuerpo b vale pues vamos a despejar no tenemos más historia que hacer aquí la temperatura final va a ser pues vamos a ir copiando cosas esto de aquí lo dejamos como está ponemos una rayita para dividir no me gusta nada ya os lo he dicho más veces el concepto de pasamos dividiendo no, no pasas nada y lo ponemos aquí bueno ¿esto tiene sentido? nos preguntamos pues vamos a verlo vamos a imaginarnos que efectivamente nuestra temperatura a va a ser yo que sé venga a ver una opción que alguien levante la mano 300 Kelvin y la temperatura b va a ser vamos a poner que son 100 Kelvin y luego vamos a imaginarnos que el número de partículas es el mismo es decir que el número de partículas de a es igual al número de partículas de b ¿qué obtenemos aquí? en este primer ejemplo pues en este primero lo que obtendríamos será que la temperatura final va a ser que el número de a bueno vamos a llamarlo a esto n sin más n y n pues lo puedo sacar factor común esto me va a sumar 2n vale lo voy a dejar así de momento que no he metido las cifras 300 Kelvin más 100 Kelvin y abajo como los dos valen n pues 2n luego esta n de aquí se va a ir con esto de aquí y me va a quedar que esto es 300 más 100 400 entre 2 200 Kelvin ¿tiene sentido? pues vamos a pensarlo un momento tenemos dos cuerpos iguales y lo que me queda de la temperatura final es la mitad de la temperatura una temperatura promedio tiene yo creo que bastante sentido ahora vamos a imaginarnos otra cosa voy a apartar esto un poquito me lo voy a llevar aquí para poder hacer más ejemplos ahora vamos a imaginarnos esto mismo pero voy a cambiar algunas cifras voy a lo voy a dejar aquí como está voy a dejar las mismas temperaturas así escribo más cómodo y voy a coger voy a decir que el número de partículas de A es igual a dos veces el número de partículas de B es decir A no voy a hacerlo al revés A es más pequeño que B o no sí A es más pequeño que B muy bien ¿qué creéis pensando un momento que me debería quedar aquí? ¿una temperatura más cercana al sistema B o al sistema A? pues si lo pensamos un momento aquí quedaba en medio pero como depende de las N lo probable es que dependa de o sea lo probable es que el cuerpo con más masa digamos con más partículas tire más hacia su temperatura a esto lo vamos a llamar B perdón lo vamos a llamar N sin más quiero decir el número de partículas de B es N y el número de partículas de A es igual a 2N entonces aquí esto lo he hecho mal mira a tomar por saco esto fuera me voy a quedar con esto el número de partículas de A es 2N el número de partículas de A de B es N ya está y a correr A es el doble que B y punto muy bien tengo aquí por un lado 2N que es el número de partículas de A por la temperatura de A que son 300 Kelvin una cosa también no os liéis decir pero pones N y no pones un número pues N puede ser el número de abogado y ya está pasa es que ya he utilizado N A aquí y bueno pues nada N número de abogado y a correr llámalo como quieras es tu problema literalmente NB que son N partículas y que están a 100 Kelvin sí de acuerdo 100 Kelvin es una temperatura bastante baja pero bueno que más da esto solo es un ejemplo y ahora aquí tenemos que esto es ya estamos con esto 2N más N partículas de B que obtenemos aquí pues estas N las vamos a sacar factor común no las vamos a cepillar entonces esto nos va a quedar 2 por 300 que son 600 más los 100 Kelvin de aquí entre 2 más 1 que son 3 y esto es 600 más 100 son 700 en mi pueblo entre 3 700 entre 3 son 233 más o menos más o menos esto es otra cosa curiosa en los problemas de termodinámica os tenéis que es que es una cosa yo creo que es de las cosas con las que más me he peleado yo con la termodinámica porque yo siempre he sido muy 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 malo calculando de hecho lo he dicho más veces no me sé las tablas de multiplicar no me las he aprendido nunca no me las pienso aprender jamás y y siempre ha sido muy malo en cálculo en general es decir me confundo mucho cuando cuando calculo cosas y al final yo puedo tener todo un planteamiento bien y hacer una cagada terrible al final y bueno pues pasa con los problemas de termodinámica que las por ejemplo la constante de Boltzmann es del orden de 10 a la menos 23 o una cosa así tienes temperaturas como muy finas son todo cálculos muy finos y tenéis que tener muchísimo cuidado cuando los hacéis entonces es a mí para mí es un suplicio terrible entonces bueno vamos a lo que estamos ¿no? yo esto os lo digo para que para que estéis atentos más 233 Kelvin antes nos quedaban 200 tiene sentido a ver esto era una temperatura entre estas dos esta ¿dónde tira más? tira más alta es más alta que la anterior por lo tanto tiene lógica sí porque el sistema anterior era más grande entonces lo lógico como os dije es que el sistema más grande tire a que la temperatura total del sistema sea así bueno y ahora vamos a imaginarnos una cosa y es aquí donde vamos a entrar en el concepto del reservorio térmico yo tengo esta fórmula voy a copiarla aquí uy mira que bien que apunto la tengo por aquí y ahora permitidme que escriba el título este ¿qué es un reservorio? pues si yo tengo un cuerpo aquí que por ejemplo voy a decir que es el cuerpo A que está a una cierta temperatura y yo tengo claro es que a veces los dibujos nos engañan voy a poner el cuerpo B aquí pero me voy a imaginar que el cuerpo B que está uy me he confundido de color que está a una temperatura T sub B es muchísimo más grande esto normalmente no se dibuja así lo que se hace habitualmente es coger y escribir aquí fuera no se le pone renombre normalmente se le llama reservorio reservorio térmico y se dice que está a una cierta temperatura T sub B lo que estamos diciendo es ¿qué es lo que sucede? ¿cuál es la temperatura final? si N sub A es mucho más pequeño que el número de partículas que B es decir B lo que va a ser es un cuerpo inmenso aquí alrededor rodeando esto entonces A va a intercambiar calor solo va a intercambiar la temperatura energía con el con el entorno que es el reservorio y el reservorio apenas va a cambiar de temperatura entonces nosotros vamos a ver si lo que hemos averiguado aquí nos sirve para para ver lo que pasa al final yo ahora lo que voy a hacer es un límite en realidad voy a decir bueno yo quiero el límite cuando N sub B es mucho mayor que N sub A imaginaos que están a temperaturas diferentes ¿qué es lo que va a pasar? fijaos claro me daría si imaginaos que en realidad vamos a hacer una cosa para los despistados y para que nos aclaremos bien lo que estamos suponiendo es que N sub B tiende a infinito digámoslo así entonces cuando yo tengo un límite en el que la cantidad la variable me tiende a infinito voy a ponerla en otro color para que se vea ¿qué es lo que yo tengo aquí? aquí tengo dos cosas que me dan infinito entre infinito vale indeterminación bueno pues hasta cierto punto si yo estoy considerando que esto es infinito esta cantidad a menos que esta temperatura sea increíblemente grande digamos que realmente tiende a infinito la puedo quitar es decir puedo cepillarme esta cantidad y afuera y esta evidentemente si es mucho más pequeña también me la puedo cepillar por lo tanto ¿qué es lo que voy a tener? al final en el límite lo que voy a tener es que N sub B partido de T sub B por T sub B perdón entre N sub B claro N sub B entre N sub B se me va y me queda que al final la temperatura final es la temperatura del reservorio es decir es un cuerpo es otro cuerpo otro sistema que nos absorbe toda la temperatura todo el calor que quiera ceder el cuerpo en el que estamos aquí del que estamos viendo si queremos enfriarlo o calentarlo es decir yo pongo el cuerpo a una temperatura si le pongo un reservorio fuera va a alcanzar al final en el equilibrio térmico la temperatura del reservorio y eso es todo pero quedaos mucho con este concepto porque lo vamos a usar un montón bueno pues creo que esto es todo ya después os voy a hablar de termómetros y cosas chupi guays y algún ejercicio más caerá por ahí que iré subiendo y venga hasta la próxima hasta la próxima